Acá lo que está haciendo hoy el chef No, pues ya te mantecaste aquí entonces Una más Las carnetas Vienen un saborcito así medio Bien buenas Cueritos Soltan los cueritos Miren, ahí están Están en el cuerito, ven ¿No se le antoja algo? A ver, no se están. ¿Cuál le falta? No Miren está Y eso es Allí nomás puras carnetas Ahora vienen acá limoncitos Chilitos, coronitas Bueno, hay varias cosas Así es Las carnetas están bien buenas Ahí está soñitos, panitas, pastillitas mucho, ¿qué es? mucho, ¿qué cual es? mucho, soy